Oye, ¿nos avisaste a América? ¡Ay, qué va para América! El amor triunfa. A más de 20 años de su divorcio con Alejandro Fernández, América Guinar dio una sorpresa a todos al casarse nuevamente con el empresario Álvaro Fabio. Después de 10 años de relación, la boda fue en la hermosa costa de Jalisco. La noticia del enlace matrimonial fue anunciada con un emotivo mensaje en redes sociales, donde América expresó su felicidad por haber encontrado el amor de nuevo, un testimonio inspirador. Crean en el amor. Crean en nuevas oportunidades. Crean que la vida pueda ser plena a pesar de sus adversidades. Vivan en positivo y en amor. Y tarde o temprano, esto retorna con más fuerza. Me encuentro en un momento muy feliz de mi vida. En entrevista para Ventaneando, América compartió detalles sobre su hermosa boda y cómo se siente en esta nueva etapa de su vida, aunque al principio no tenía planes de casarse nuevamente. La situación cambió cuando sus hijos se fueron y se vio en una nueva etapa de la vida, preguntándose, ahora, ¿qué sigue? Su esposo actual es una persona maravillosa y protectora, no solo con ella, sino también con toda su familia. Cuida mucho de mí. Está muy al pendiente de mis necesidades. Es recíproco. Tiene una excelente relación con mis hijos, con mis hermanas, con mis papás. La boda fue íntima, permitiéndoles disfrutar cada momento de crear un ambiente lleno de amor. Pero América no pudo contenerle emoción y lágrimas de felicidad al recordar este momento tan especial. La luna de miel fue igual de mágica, con días en Haití y un crucero que les llevó a varias islas. Una experiencia inolvidable. Pues apenas estamos ya en el aeropuerto aquí para irnos de luna de miel y pues nos vamos a desconectar unos días de redes. El amor y la felicidad están en el aire. América Guinard encontró el amor nuevamente y junto a su maravilloso esposo está viviendo un capítulo lleno de amor y bendiciones. Enhorabuena para esta pareja que nos demuestra que siempre hay espacio para el amor y la felicidad en la vida. Les mando un beso a todos y de verdad, de nuevo, gracias por sus felicitaciones, sus buenos deseos, sus bendiciones y todo. Que Dios se los devuelva con crece. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Manuel se ríe de la salida de Tekashi y Yailin de Puerto Rico. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.